¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Ahora elige qué animal quieres ser! ¡Buena elección! ¿De qué color quieres ser? ¿Quieres usar lentes? ¿Quieres usar un sombrero? ¡Bien hecho! Si quieres comenzar a jugar, elige... ¡Bienvenido a la ciudad de Pepa Cerdita! ¡Te divertirás mucho aquí! Veremos a Pepa en un momento. Pero primero, intentaremos caminar. Usa el stick para moverte. ¡Qué bella flor! Intenta acercarte. Ahora oprime un botón para tocarla. Recuerda usar este botón cuando aparezca en pantalla. ¡La mariposa se escapa! ¡Sigámosla! ¿Qué es eso? ¡Hay una valla que bloquea el camino! ¡No te preocupes! Puedes usar el botón para abrir la puerta. A veces, tendrás que quitar cosas del camino para avanzar. Recuerda usar este botón cuando aparezca en pantalla. ¡Oh, hola! ¡Bienvenido a la ciudad! ¿A dónde vas, pequeñín? Para hablar con la señora Liebre, acércate a ella y oprime el botón de acción. ¿Vas a visitar a Pepa? Está en la colina. Sigue caminando y llegarás en un minuto. ¡Adiós! ¿Vas a visitar a Pepa? Está en la colina. Sigue caminando y llegarás en un minuto. ¡Adiós! ¡Bien hecho! ¡Ya aprendes! ¡Adiós! Mi amiga, Peppa Cerdita. Un nuevo amigo vino a visitar a Peppa. ¡Qué emocionante! ¡Oh, bien! ¡Llegaste! Te doy la bienvenida. La vamos a pasar muy bien. ¡Viniste, viniste! ¡Vamos a tener el mejor día de todos! ¡Él es mi papá! ¿Te parece si los saludamos? ¡Hola, Peppa! Veo que tienes un nuevo amigo. ¿Quieres ayudar? ¡Excelente! Tengo la tarea ideal para ti. ¿Por qué no te sientas aquí y mezclas esto por mí? ¡Muy bien! ¡Tienes talento! ¡Prepararemos una deliciosa ensalada con estos vegetales! Oh, ¿puedes volver a encenderla para que pueda leer? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, George? ¿Por qué lloras? ¡Dinosaurio! ¡Ja, ja, ja! ¡Dinosaurio! ¿Qué pasó, George? ¿Perdiste al señor dinosaurio? No te preocupes. Estoy segura de que está cerca. ¿Quizás lo dejaste afuera? George y Peppa necesitan tu ayuda para encontrar al señor dinosaurio. Debe estar cerca. ¡Lo encontraremos! ¡Tenemos talento para eso! ¡Dinosaurio! ¡Lo veo! ¡Está en ese árbol! ¡Junto al charco de lodo! ¡Veamos si podemos bajarlo! Parece que el señor dinosaurio está en lo alto del árbol. Quizás necesiten la ayuda de alguien más alto. ¡Papá! ¡El dinosaurio de George está atascado en el árbol y no lo podemos bajar! ¿Atascado en el árbol? ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo llegó ahí? ¡Veamos! En lugar de intentar alcanzarlo, ¿no será más fácil hacerlo bajar? ¿Y cómo lo harás, papá? ¡Dinosaurio! ¡Bueno, soy un experto en estas cosas! ¡Ja! ¡Así de sencillo! ¡Funcionó! ¡Gracias, papá! No sabía que los dinosaurios trepaban árboles. ¡Dinosaurio! ¡Buen trabajo! ¡George recuperó al señor dinosaurio y todos están contentos! ¡Buen trabajo!